La mañana de este miércoles 3 de abril la influencer Biel Capulido fue asesinada a tiros cuando se encontraba a las afueras de un gimnasio ubicado en la calzada Zabaleta de Puebla, de acuerdo con los primeros reportes, en estos hechos también murió un hombre, quien aparentemente era la pareja sentimental de la creadora de contenido conocida como la Bendy, hasta el momento no hay detenidos. La Bendy se hizo famosa por un video donde pedía perdón de rodillas.